La cajita feliz de McDonald's Vamos a ver la cajita feliz Diversión en equipo Twilight Sparkle Bumblebee Optimus Prime Recorta estas fichas de la amistad y entregaselas a tus amigos Fuerte El jugador del equipo Líder Inteligente Recuerda comer frutas y verduras todos los días Recorta estas fichas de la amistad y entregaselas a tus amigas Valiente Inteligente Graciosa Creativa Pinkie Pie Rainbow Dash Rarity Ahora el juguete de Transformers Y es Grime Lock Las instrucciones del juguete Bien, lo abriré Aquí está Grime Lock Deja Coloco este Luego esto Y ahora a lanzarlo Ignoren todos estos sonidos Por favor Una vez más Bien Bien Este es el juguete de Grime Lock De Transformers Muy bien Ya se está terminando el video Comenten Suscríbanse a mi canal Denle me gusta Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós